Adiós, Señor, aleluya. En su nombre es Rey. Adoramos y bendecimos a su santo nombre. Anhelamos su gloriosa presencia, Señor. Queremos servirle, queremos serle fiel, mi Dios. Por eso hemos venido, por eso hemos llegado, por eso estamos acá, Señor. Buscando su presencia, Rey. Anhelando que su Espíritu Santo. Aleluya. Hablar y trabajar. Sí, Señor. Hablar y Señor. Uh, decido hacer tu voluntad, un siervo fiel, yo quiero ser a ti. Sí, Señor. Sé que tú me ayudas a seguir contigo, sí, caminaré, Jesús. Mi corazón te doy, servirte quiero yo, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. La misma duda está, deseo hacer tu voluntad, un siervo fiel, yo quiero ser a ti. Sí, sé, sí, sé que tú me ayudas a seguir contigo, sí, caminaré, Jesús. Mi corazón te doy, servirte quiero yo, no hay tiempo que perder. También es madura esta, deseo en grande ser su reino, mi corazón te doy, servirte quiero yo, no hay tiempo que perder. También es madura esta, deseo en grande ser su reino, mi corazón te doy, servirte quiero yo, no hay tiempo que perder. También es madura esta, deseo en grande ser su reino. Deseo en grande ser su reino, su reino, su reino. Deseo en grande ser su reino. Deseo en grande ser su reino. Porque tú me ayudas en mi necesidad. Bajo la sombra de tu amor, me gozaré. Mi alma tiene sed de ti. Hoy de mañana buscaré su presencia, porque tú me ayudas en mi necesidad. Bajo la sombra de tu amor, me gozaré. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Te amo a ti. Señor, yo te amo. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Aleluya, Señor, yo te amo. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi alma tiene sed de ti. Hoy de mañana buscaré su presencia, porque tú me ayudas en mi necesidad. Bajo la sombra de tu amor, me gozaré. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Señor, yo te amo. 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 Señor yo te amo, te amo a ti Señor yo te amo Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Aleluya Con todo el corazón Con todo el corazón Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Tú eres siervo Con una paz Con las aguas Así te amo Por ti Señor Señor Mi alma tiene suerte de Dios mi voz, de mi salvación, como el siervo brava, por las aguas, así clavo por ti. Señor, mi alma tiene suerte de Dios vivo, de Dios, de mis almas, Señor. Aleluya, solo tú eres mi roca, dígale, solo tú eres mi roca, mi refugio y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti, Señor. Como el siervo brava, por las aguas, así clavo por ti. Señor, mi alma tiene suerte de Dios vivo. Como el siervo brava, por las aguas, así clavo por ti. Solo tú eres mi roca, mi refugio y mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi refugio y mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi refugio y mi salvación. Mi refugio y mi salvación. Aleluya, solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti, Señor. Solo tú eres mi roca, mi refugio y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti, Señor. Adorarte a ti, Señor. Adorarte a ti, Señor. ístula. Adorarte a ti, Señor. Adorarme a ti, Señor. Alí Amor a ti, Señor. Que amor teстиas y quiero adorarte a ti, Señor. Te amo, adorarte a ti, Señor. Tú eres mi roca, me refugio y yo. Aleluya, width,量 y confi-as, como el siervo. Solo tú eres mi boca Y esconde de él, no eres tú ya Tú eres mi Señor Oh Santo, Santo Santo es el Señor Solo a ti, Dios de amor Tú eres el Señor Vamos a terminar en el tiempo de oración Y esconde en el reino de Dios 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 Que estoy en tu presencia Oh bendito en tu presencia Quiero decirte Cuanto le amo Ahora que estoy en tu presencia Aleluya Mi corazón Hermosa Hermosa Y de alegría 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 No quiero ser más luz Sé solo tú, Señor Te amo Te amo Solo te encontré Perfecto Amor Así es, Señor En el reino de Dios Te amo A ver, perdíse su presencia A ver, perdíse su presencia De alegría A ver, perdíse su presencia A ver, perdíse su presencia Diga, perdíse su presencia Ahora que estoy en su presencia, mi corazón rebosa de gozo y de alegría, de alma de su marrilla, de alma de amor. Te amo, no quiero ser más yo, no quiero ser más yo, sé solo tú, sé solo tú, Señor, te amo. Señor, te amo, solo te encontré, solo te encontré, perfecto amor. Te amo, te amo, no quiero ser más yo, no quiero ser más yo. Sé solo tú, Señor, te amo. Sí, mi rey. Sí, mi rey. Sí, Señor. Solo te encontré, perfecto amor. houses, Señor, sí, mi rey. Sí, mi rey. Sí, mi rey. Signosgie, Señor. Ahorita destru outstanding maiables amount. Gloria a Dios